Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los temas que ha cobrado importancia en los últimos años es la movilidad urbana. Debido a que el crecimiento de las ciudades y el reconocimiento de más zonas metropolitanas en el país ha hecho evidente la necesidad de encontrar nuevos modos de transporte. Asimismo, el traslado de ciudadanos al interior de las ciudades y zonas metropolitanas es un tema constante de los gobiernos locales, ya que este ámbito gubernamental es el encargado de crear programas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El uso de la bicicleta ha sido uno de los temas prioritarios en las políticas enfocadas a la movilidad, debido a que se trata de un medio de transporte que no contamina y que beneficia la salud del usuario. Por otro lado, es importante señalar que a pesar de que existen avances considerables en la construcción de ciclovías al interior de las principales ciudades de la República Mexicana, ya que constantemente se exponen los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte a las diferentes actividades que tienen los ciudadanos, tenemos aún la obligación de responder a la necesidad de contar con redes ciclistas que conecten a las ciudades y que incluso constituyen una herramienta para fomentar la movilidad no motorizada. Además de lo anterior, es importante señalar que aprobar dicha reforma contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales de la ONU sobre garantizar una adecuada gestión de la seguridad vial dirigida a todas las personas usuarias de la vía y en aras de garantizar la infraestructura sustentable y equitativa. Con la finalidad de promover la movilidad multimodal, se necesita que las normas en dicha materia contemplen la construcción de ciclovías en vialidades primarias con la intención de permitir que los ciudadanos que deseen utilizar la bicicleta como medio de transporte no encuentren obstáculos en la conexión de vialidades y además se sientan seguros debido a que cuentan con un espacio exclusivo para vehículos no motorizados. Dicha propuesta fue presentada por nuestro compañero del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el pasado 9 de septiembre, el diputado Higinio del Toro, con el objetivo de reformar los artículos 9 y 37 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para promover la construcción de ciclovías o la asignación de un carril exclusivo para bicicletas en vialidades primarias y que hoy está por aprobarse en este pleno de la Cámara de Diputados. Destacando principalmente lo siguiente. Primero, la modificación del artículo 9 tiene como objetivo que la CEDATU contemple en la construcción de ciclovías en vialidades primarias las normas que emiten en materia de desarrollo urbano. Segundo, la propuesta del artículo 37 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, contempla los siguientes aspectos que deberán contener programas en las zonas metropolitanas o conurbadas. Dichos programas deberán promover la construcción de espacios amigables para las diferentes actividades de los ciudadanos, incluida la movilidad urbana. Con la aprobación del dictamen que se pretende que las autoridades federales, estatales y municipales puedan promover desde sus ámbitos de competencia la construcción de ciclovías o la designación de un carril exclusivo para la bicicleta y de esa forma impulsar el uso de vehículos no motorizados en las ciudades. Las y los legisladores quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lo decimos claro, se necesita construir ciudades amigables con todas las formas de movilidad urbana sustentable. Por lo que a la par de construir una ciudad con opciones para todos, se requiere de programas de fomento a la bicicleta que muestren a la población los beneficios de adoptar nuevos ámbitos de movilidad urbana y sustentable. Gracias por su atención, compañeras y compañeros legisladores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Alvarado Romo.